Oye mi amor, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a ir a la plaza con mis amigas ¿Quién quiere invitar a comer? ¿No quiere decir a comer? Espera Miguel, están timbrando No creas que te voy a rogar cuando te vayas No creas que voy a llorar cuando te vayas De veras que te equivocas y hay muchas mejores cosas Y tú ya solo me estorbas No creas que me moriré cuando te vayas ¿Por qué seguir de pie cuando te vayas? Ya ves que te he permitido que a veces juegues conmigo Pero ya no quiero estar contigo Cuando te vayas no olvides nada Que me hagan recordarte por favor En las maletas empaca tus cosas y tu mal amor Cuando te vayas cierra la puerta No la dejes abierta y ni te despidas Es más, si puedes, estás lo mejor hasta escondidas Porque tal vez volvamos cuando me lo pidas Y eso me fastidia Y cuando te vayas me quedo con la ejecutiva Así es y así será No creas que me moriré cuando te vayas Porque seguir de pie cuando te vayas Ya ves que te he permitido que a veces juegues conmigo Pero ya no quiero estar contigo Cuando te vayas no olvides nada Que me hagan recordarte por favor En las maletas empaca tus cosas y tu mal amor Cuando te vayas cierra la puerta Ya no la dejes abierta y ni te despidas Es más, si puedes, estás lo mejor hasta escondidas Porque tal vez volvamos cuando me lo pidas Y eso me fastidia Gracias por ver el video